¡Hola a todos! Os presento estos guantes cortos de piel ventilados de la marca UNIC, que lo tenemos en blanco y en negro, ideales para ir por ciudad y hacer algo de carretera sin renunciar a la seguridad y a la comodidad. Y si te pueden llegar a interesar, te invito a que veas este corto vídeo. Están confeccionados en piel vacuna perforada para dotarlo de una gran resistencia contra abrasión y una más que buena ventilación. En el dorso nos encontramos con una protección rígida ventilada de carbono, más protecciones de foam en la mayoría de los dedos. En el lateral nos encontramos con una gran protección de foam y una capa adicional de piel sintética que va desde la caña hasta el final del dedo meñique. En la palma nos encontramos con una protección de foam en la zona hipotenar y con refuerzos en piel sintética engomada en la zona del rodete dígito palmar. Dispone de ajuste en velcro en la muñeca para evitar el descalce en caso de caída. Incorporad flexo en la zona del dorso y en la zona de los dedos para mejorar la movilidad y por último comentaros que están certificados con la 1KP. Y ya, me despido diciendo que dejo el precio en los comentarios, que espero que os hayan gustado los guantes, el vídeo y nos vemos mañana con otro nuevo Fusioneros.